La vida y el triste final de Patrick Wilson. Patrick Joseph Wilson nació el 3 de julio de 1973, en Norfolk, Virginia, en los Estados Unidos de América. Era hijo de Mary Kay y John Franklin Wilson. Era el menor de los tres hijos de la familia y tenía dos hermanos mayores. Estuvo expuesto a la industria del entretenimiento desde la infancia. Ya que su padre trabajaba como presentador de la red WTVT de Florida y su madre era profesora de canto y cantante profesional. Su hermano trabajó en los sectores de la difusión de noticias y la publicidad. Desde que era un niño, Patrick tuvo un gran interés en las artes escénicas. Formó parte de las producciones teatrales de la escuela debido al trabajo de su padre, la familia se tuvo que mudar a San Petersburgo, Florida. Patrick completó su graduación en la escuela secundaria de la escuela preparatoria Sorcrest. Después de graduarse de la escuela secundaria, Patrick se inscribió en la University Carnegie Mellon para aprender a actuar. Pronto, obtuvo un título de BFA. Mientras estaba en la universidad, participó en numerosas obras de teatro y ganó varios honores. Una vez en la universidad, fue galardonado con el Charles Wheeler Memorial Award por la excelencia universitaria en el teatro musical. Se graduó en 1995 e hizo teatro profesionalmente antes de sumergirse en la actuación de la pantalla y comenzar a hacer audiciones para papeles en televisión y cine a principios de la década del 2000. Algunas de las obras que hizo en la segunda mitad de la década de los 90 antes de aventurarse en la actuación en la pantalla fueron Carousel, Miss Saigon, Bright Lights, Big City y The Full Monty. Corrido de más de cinco años, ganó una inmensa experiencia. Su papel en la obra Oklahoma lo ayudó a obtener una nominación al premio Tony, al mejor actor en un musical y una nominación al premio Drama Desk. A finales de la década de los 90 rodó para la película La boda de mi hermana que se suponía que sería su debut como actor. Sin embargo, la película nunca llegó a estrenarse. En 2003 fue visto como Joe Pippe uno de los personajes clave de la miniserie de HBO Ángeles en Estados Unidos junto a los actores Al Pacino y Meryl Streep. Su actuación recibió elogios masivos y se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Su actuación en la película lo ayudó a ganar un premio de la Asociación de Cine y Televisión en Línea y nominaciones para los premios Globo de Oro y Primetime Emmy. En el año 2004 hizo su debut cinematográfico oficial apareciendo en la película de drama de guerra El Álamo que lo presentó como William Barrett Travis uno de los personajes principales. La película recibió críticas mixtas y fue un desastre en taquilla masivo. El mismo año apareció en la película El fantasma de la ópera dirigida por Joel Schumacher. La película recibió malas críticas sin embargo a pesar de estas malas críticas se convirtió en un gran éxito de taquilla esa temporada. En el año 2005 apareció en el primer papel principal de su carrera interpretando a Jeff Colbert en la película de suspense Hard Candy. La película fue un gran éxito de crítica y taquilla. También obtuvo honores en varios festivales de cine. La película dramática de 2006 titulada Niños Pequeños lo presentó como Brad Adamson. Sin embargo a pesar de recibir críticas increíbles la película resultó ser una de black en taquilla. También terminó recibiendo nominaciones en los premios de la academia y Patrick recibió el premio John Hollywood por una actuación revolucionaria. Durante los años siguientes apareció en papeles clave en películas como Passengers y Evening. En 2009 apareció en uno de los papeles principales de la película de superhéroes de DC Watchmen dirigida por Zack Snyder. Interpretó al personaje Night Owl 2 en la película. Fue un gran éxito comercial y de crítica. En 2011 apareció en un papel clave de la serie A Gifted Man. También apareció en papeles importantes en series como Girls y Fargo. Recibió elogios masivos de la crítica por protagonizar estas series. A principios de la década de 2010 trabajó en películas como The A-Team, Insidious, Prometheus y The Conjuring. Apareció en otra película de superhéroes de DC Aquaman interpretando a un villano junto a Jason Momoa. La película se convirtió en una de las películas de DC más taquilleras de todos los tiempos. También ha aparecido en películas como The Hollow Point y The Founder. Contribuyó a las bandas sonoras de The Phantom of the Opera y The Conjuring 2. Produjo la película de 2014 Let's Kill World's Wife. También producirá la próxima película Caught Stealing. Patrick Wilson salió con la actriz Dagmara Dominsic a principios de la década del 2000. Ella era su compañera de universidad. Se casaron en junio de 2005 y tuvieron dos hijos Kaling Patrick Wilson y Cassian McCarrel Wilson. La familia vive actualmente en Montclair, Nueva Jersey. Patrick y sus hermanos habían formado una banda llamada Van Wilson ahora conocida como The Wilson Van. En su mayoría tocan en eventos de caridad. Patrick tiene un tatuaje con las letras K-P-W las iniciales de su hijo mayor Kaling Patrick Wilson en su brazo. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Patrick Wilson. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!